Música Me sentí muy feliz porque yo nunca había estado con una banda y fue la primera vez. ¡Ahora Fernanda! ¡Arriba la cumbia! ¡Póngale sabor! ¡Póngale sabor! Música Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina, por donde voy No hay una cadera que se sequea donde yo estoy Mi piel es morena como los cueros de mi tambor Y mis sombras son un par de maracas que besan el sol Y mis sombras son un par de maracas que besan el sol Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio Cantó de mí, llueve de tabaco, aguardiente y rock Tomo mi mochila, enciendo las velas, repica el sol Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Yo soy colombiana, oh tierra hermosa, donde nací ¡Bravo María Fernanda! ¡Sabrosura! ¡Qué linda María Fernanda! Eso es Colombia, eso es nuestra tierra hermosa Esa forma de bailar tuya, de cantar nuestra... Es una de las canciones más importantes de Colombia en toda la historia La cumbia, ese sentir que llevas siendo tan niña De verdad que me conmueve Yo vivo, he vivido mucho tiempo por fuera del país Y cada vez que siento a alguien que siente su tierra Y la representa tan bonito como tú De verdad que me conmueve muchísimo Bailaste, hiciste tu arreglo lindo en la cabeza Me encantó tu presentación, muy afinada Y ese final con esa potencia De verdad que eso es ser un artista Y un artista que lleva a su país y a su tierra en la sangre Muchas gracias y espero que realmente Integres ese coro de Angelitos Porque a mí particularmente me encantaste ¡Preciosa! ¡Bravo!